La firma de un comodato, de un asunto que también veníamos hablando, que es la transformación del ex predio de La Pailana. Ustedes saben lo que está más avanzado en este tiempo, es la construcción de las viviendas, las cooperativas de vivienda. Hay tres cooperativas que la semana pasada ya ingresaron al predio. Y están con los trámites en el Ministerio de Vivienda para asignación directa de los recursos que este año van a comenzar a construir. En el día de ayer se confirmó por la Agencia Nacional de Desarrollo que un centro de competitividad, hay dos en el país. El tercero va a venir a Paisandú. Ayer se confirmó, se instala en un par de meses. De modo que todas las herramientas que el gobierno tiene, que el Estado tiene para el respaldo de las pequeñas y medianas empresas, va a estar en este centro en Paisandú al ingreso de ese lugar del predio de La Pailana. La próxima semana, el día 13, va a venir gente del directorio de INAU a firmar un convenio, ya le estoy informando a la doctora Moroy, para firmar como acto para la asignación del predio a la construcción de un CAIF, que va a ser sobre la otra punta, frente a lo que va a ser la construcción del Politécnico, cuestión que ya hemos hablado y acordado con el COICEN. Y nos restaba consolidar jurídicamente, administrativamente, la construcción de la Policlínica, que es la Mateo Pérez, que se va a trasladar a ese lugar. Y en el proyecto, que se ha venido trabajando durante este tiempo, preveía un espacio, casi al ingreso, por la avenida Salto, que me parece que está muy bien ubicado, porque está sobre la avenida, está casi contiguo a la construcción de la torre de 77 soluciones alimentacionales para pasivos de BPS. No es un dato menor, está, creo que geográficamente, en ese proyecto bien ubicado. Así que en el día de hoy lo vamos a formar ese como dato, y lo que me ha dicho el Presidente de ACE, es que esta construcción va a estar realizada en el presente año. Celebramos que el Intendente que hace tiempo nos estaba planteando la posibilidad de cedernos un predio en Pailana, nos ha cedido un predio muy importante, que nos permite una primera construcción hoy, con las necesidades básicas, consultorio, enfermería, sala de espera, sala de auxiliar, y nos permite el predio que nos ha dado la Intendencia, ampliarlo en función de las necesidades. Y además, fundamentalmente con un cercano acceso a la avenida, y un cercano acceso a quienes hasta hoy eran usuarios de la Poliquinética Mateo Pérez. Así que esta solución que nos plantea el Intendente verdaderamente es bien necesaria, y nosotros nos pondremos a trabajar, veremos la modalidad de cómo podemos, en el correr del ejercicio que nos queda, que nos queda un año, poder poner en marcha la obra de la Poliquinética.